¡Mmm! ¡Eeeh! ¡Mmm! ¡Eeeh! ¡Aló! Sí, estoy llamando porque se me perdió un tenis. ¿Ustedes lo han visto? Ah, está bien. Ah, no, está bien, taquilla. Creo que estoy llegando. Sí. ¡Ey, ey, ey! Ah, me voy a parar aquí. Dale, dale rapidito. Oye, dama, ¿usted me podía saludar? ¡Ey, pero, carajo, la mujer que saluda es un lobo capaz de todo! Sí. ¡Mire! Dígame. ¿Qué te va a hacer esta tarde? Voy a beber con unas amigas. Ah, mire, pues tenga. Apúrate. Ya va. ¿Y para qué es esto? Para que tome con control. ¡Mmm! 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 ¡Quiero jugo! ¡Quiero jugo! Saludos, saludos, buenas. ¿Cómo? ¿Por qué usted tiene que pedir jugo de esa manera? Porque lo estoy pidiendo concentrado. ¡Mmm! ¡Mire, mire, 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 caballero. Eh, primero, permítame presentarme. Mi nombre es Steven Spielberg, psiquiátrico. Yo soy... Yo soy Diógenes. Ok, Diógenes y Boquechigo. ¡No! Mire, Diógenes, nosotros en el psiquiátrico... Espera, espera. ¡Mmm! Dígame ahora. ¿Qué pasó por ahí? ¡Mmm! ¡Mmm! No sé. Bueno, lo que pasa es que en el psiquiátrico... ¡Mmm! Se me volvió. Nosotros tenemos ahora mismo una especie de operativo y estamos buscando todos los enfermos mentales que hay en el país. Lo estamos recogiendo para llevarlos a un sitio donde van a estar mejor. Me gustaría que usted me acompañe. ¿Y yo estoy loco? ¡Claro! ¡No! Usted está más loco que yo. Déjese de eso. Yo no estoy loco. Caballero. Loco están ellos, incluyéndolo a usted. Yo no estoy loco. Se nota claramente que usted tiene problemas mentales. Así que acompáñenme, por favor. ¡No! ¿Quién no? ¡Mmm! Yo no estoy loco. Déjese de eso. Bueno, mire. ¿Qué tal si hacemos una especie de evaluación? Si usted me responde una pregunta que le voy a hacer y la responde correctamente, entonces lo dejo tranquilo. Si no, me tiene que acompañar. ¿De acuerdo? ¡Mmm! Está bien. Perfecto. ¿Cómo se llega de aquí a la Duarte con París? Pero eso es fácil. Mire, ¿usted ve esa calle? Sí. No, esta es. Mire, usted le va a dar derecho por ahí. Cuando usted encuentre una pared, devuélvase y vaya a irse por ahí. Por esta calle. Le da por aquí, derecho. Usted siga derecho, siga derecho, siga derecho. Siga derecho. Siga derecho. Siga derecho. Cuando se encuentre con una subida. Sentí que estaba escuchando el tema del mayor y el alfa ahí. Siga derecho, siga derecho. Ey, no lo apague. Siga derecho, siga derecho, siga derecho. Ajá. Tampoco un slider. Culver la curva. Culver la curva. Siga derecho, siga derecho, siga derecho, siga derecho. No, síganlo por aquí. Por ahí, por ahí. Siga derecho. Se va a encontrar con un pueto de empanada. Ajá. No compre ahí. Esa empanada hacen daño. Ok. Siga derecho, siga derecho, siga derecho, siga derecho, siga derecho, siga derecho, siga derecho. No, espérate, que se va a pasar. Devuelves un chico. No, devuelves un chico. Entonces se va a encontrar con el parque. El parque. Ahí en el parque. Sí. ¿Sabe qué hay en el parque? ¿Qué hay en el parque? Árboles. Oh. Asientos. Bien. Y personas cuando pasan. Muy bien. Entonces, usted le va a dar un poquito más adelante y va a encontrar la Duarte con París. No, de verdad, lo felicito. Lo felicito. Para mí, usted es un conocedor de la ciudad de Santo Domingo. ¿Santo Domingo? ¿Y estamos en Santo Domingo? ¿Y dónde usted cree que estamos? Ay, yo pensé que estaba en Puerto Plata. Camina para mí. ¡Aplausos! ¡Aplausos!